Desde el Estado Lara, miembros de la Asociación Profesional de la Industria Funeraria Venezolana hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para conversar y buscar soluciones. La merma en la producción de metal ha disminuido la fabricación de ataúdes en los últimos dos años. De 500 a la semana, las salas velatorias reciben de los distribuidores 50 urnas actualmente. No han dejado de prestar el servicio, pero lo hacen con limitaciones.